Estamos hablando en este caso de aproximadamente 8 vehículos que han sido acordados con el Superior Tribunal de Justicia para ser entregados en calidad de depósito judicial algunas dependencias judiciales, valga la redundancia. Algunas de ellas del Ministerio Público Fiscal y otras de la Judicatura. Y se entregan en depósito judicial porque hay que esperar a que la sentencia quede firme. Recordemos que hay un fallo de primera instancia que ordenó el decomiso de varios vehículos el decomiso de varios inmuebles, el decomiso de dinero secuestrado y el embargo de otros bienes para poder cubrir, entre otras cosas, por ejemplo las multas que también ordenó la sentencia de primera instancia. Lo que se ha hecho ahora es una entrega en depósito judicial precisamente porque hay que esperar a que quede firme el fallo de segunda instancia, el fallo de la Cámara de Trelew. Una vez que el fallo adquiera firmeza, entonces sí se va a poder disponer del resto de los bienes que están secuestrados en el expediente. Después se acordará con el Superior Tribunal de Justicia cuál sería el destino final de estos valores y de estos inmuebles, cuáles saldrán a remate, cuáles irán a alguna finalidad pública, en fin, esto se va viendo según y conforme cada caso. La Cámara de Trelew